Arriba! 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 ¡Se albuen de Asarte! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se albuen de Asarte! ¡Se albuen de Asarte! No me voy a ir, yo me voy a quedar, hoy estoy de fiesta y quiero tomar, no me voy a ir, yo me voy a quedar, hoy estoy de fiesta y quiero tomar, hasta las 6 de la mañana, y no me importa el día de la semana, no me espero el viernes, yo soy un brandillo, estoy on fire, puedo borrar y busco una botella pa' ti, pa' mi, pa' él, pa' ella, y quiero bailar pa' afuera, se muen desorden, en esa puerta, arriba, 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 hey, 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 hey ¡Vamos! ¡Vamos!